Aprovechar supuestas ofertas de mercadería en remate colocada en páginas de internet le salió caro a más de 47 personas que resultaron ser víctimas de estafa. El organismo de investigación judicial detuvo a 12 personas como sospechosos de conformar una banda dedicada a estafar con facturas falsas de aduana. Según el Ministerio Público, la banda ofrecía en la web mercancía a precios sumamente atractivos, principalmente juegos de video, contenedores, material de construcción, llantas y baterías para carro, entre otros artículos. El subjefe del OIJ de Alajuela, Eduardo Fallas, explicó la manera en que operaba el grupo. Los sujetos sospechosos hacen un trabajo de inteligencia a través de las páginas de internet y se dan cuenta que hay personas ofendidas que necesitan en ese momento poder adquirir cierta mercadería y entonces ellos hacen el contacto vía telefónico nuevamente y accesan a esa persona y le ofrecen, indicándoles que sí tienen la mercadería, haciéndose pasar también por personeros de la aduana, donde ellos en ese momento que se hacen pasar por eso, hacen exactamente la misma situación que anteriormente expliqué, donde entregan documentación falsa, facturas falsas, los ofendidos se entregan el dinero, posteriormente que son trasladados o les indican que se trasladen a la aduana para entregar la mercadería, se dan cuenta que han sido estafados. Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de Heredia, San José, Alajuela, Guanacaste y Limón, para dar con el paradero de 11 hombres y una mujer, todos investigados por aparente estafa. Los sujetos detenidos participan como un grupo criminal organizado, participan en donde se promueven ellos o se pronuncian en páginas de internet comerciales, donde promueven por ejemplo ventas de productos láteos, ventas de licores, ventas de llantas y así, donde ponen unos precios muy accesibles para muchas personas. De ahí es cuando hay las personas ofendidas, contactan a estos sujetos por medio de teléfono y hacen la transacción telefónicamente, luego se quedan de ver en las cercanías del aeropuerto Juan Santa María y ahí proceden a entregar los sospechosos documentación falsa. El OIJ considera que la cantidad de personas estafadas por este grupo criminal podría ser mucho mayor, por lo que instó a quienes hayan sido víctimas a presentarse e interponer sus denuncias. Se presume que los montos que perdieron las víctimas oscilan entre los 75 mil y los 5 millones de colones.